Entre abrazos y besos, el conductor termina su relación con TV Azteca. Este viernes, 30 de diciembre, justo antes de terminar el matutino Venga la Alegría, los conductores del programa hicieron un espacio para dar un anuncio importante, ya que los rumores resultaron ciertos y Poncho de Anda se despidió de todos. Y la que tomó la palabra para presentar un clip especial a Poncho fue Ingrid, quien visiblemente conmovida, expresó lo siguiente. Vénganse para acá, porque como lo hemos dicho a lo largo de todo este programa, este día un gran amigo de nosotros se despide de este programa. Pero por eso quisimos hacer este momento especial para ti. Nosotros preparamos algo que seguramente te va a gustar. Después de tres años al aire en TV Azteca, terminó el contrato de Poncho con la televisora de la Jusco, donde se llevó amigos, experiencias y escándalos. No te olvides darle me gusta, comenta, comparte, suscríbete para participar del sorteo y ganar premios, sígueme en mis redes sociales y deseas que te mandemos un saludo en las siguientes noticias comparte los vídeos y los cinco primeros saldrán en el próximo vídeo.